¿Cuántas palmeras hay esta noche aquí? No, 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 pregunté ¿Cuántas palmeras hay esta noche aquí? Vamos a esa mano hacia suelo El salmo 92.12 dice Más el justo florecerá como la palmera Él 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 justo florecerá como la palmera Gracias inmensamente porque hemos declarado victoria Alcanzando mi ciudad para Cristo Ha sido un tiempo de gran refrigerio Gracias